Hola a todo el mundo, ya estamos aquí de nuevo con el Happy Wars y vamos a jugar en multijugador Vamos a ver este mapita y ahora mismo es de tierra, bueno nos ha puesto una valla ahí el compañero Ya somos polluelos, no nos han puesto en equipo de novatos Y nada, como siempre me he llamado al compi fuego para ir con la espada bien preparada Recordad suscribiros y darle a like si os gusta el juego, así voy poniendo más Y saluditos a los sus, que espero que estén todos genial, que estén disfrutando de los videojuegos Y nada, vamos allá, han destruido el puente para que no pasen por ahí A ver este, oh que me caigo, bueno Por aquí sí, por aquí sí, es que primero hace el amago de tirarse ¿Qué hice ese? Ay no me ha dado tiempo a ver, algo le pasaba Hombre está muerto pero Le cogí el gustillo a eso de tirar piedras A ver este que ya le tenía medio medio, ah pues no, ahora sí, ahora sí, ahora sí Una vez que la... pero coño ¿Qué ha pasado? Le he matado pero me he caído Vale pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Pues hago otra vez Vamos a ello Siempre empezamos raro Algo tiene que pasar raro A ver, van dejando cadáveres, ahí hay uno Vamos a por él, vamos a por él A por atrás Y a 10 puntitos Un nivel más, bien, a ver si subimos y nos deja jugar El modo historia A ver el clérigo ese, oh pedazo de escudo que tiene, ¿no? Hay un buzón Dejarme, alejarme para lanzaros piedras, a ver Hay que centrarse en un enemigo solo Bueno, no me da... ah sí, 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 me da tiempo A ver, estoy buscando un contrincante, eh Pero uno que no sea chungo Mira el clérigo, por ejemplo Ya no me da tiempo eso, joder, se me ha muerto en los morros Este que está aquí despistado ¡Hala! La manda el... a ver si le doy Le queda poca vida Ah, no me da tiempo A matar el compi Pues este otro Este es un mago, a ver Que nos destruye... La torre en una leche ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Para dónde vamos? Para el otro lado Joder, si están todos aquí armándola Ay, yo me uno Ay, he llegado tarde A ver, ahora He llegado tarde Hostia, a ver si me voy a caer también Que aquí me tiraron Uno salió volando ya A ver, Y, Y, Y Buah, mogollón Bueno, por eso Pues si te gusta meter... Meter caña así a lo bestia ¡Mogollón! Un poco así, un montón Pues está... Está muy bien Está bastante bien Yo y las piedras Este mío ¡Bien! Un nivel más ¡Oh, oh, oh! A ver Vamos a construir Bueno, ya no me da tiempo ¡Eh! A mí no me ha dado Que no pulsa de griega A ver, aquí La que nos lía Que ya estamos Al ladito del castillo Hostia, que me estoy comiendo Todas las flechas ¿Que no? Ya ves Ya ves Como sabía Me resguardo aquí abajo ¿Y a tirar piedras? Toma, toma A para la puerta Bueno, ya nos están Andando por detrás Ayudadme Están liados Están matando Ay, ese está Conmocionado Ay Era el otro Hay que derribarla ¡Vamos! Cuidado que vienen Otra vez Hostia, que han construido Uno ahí Enfrente Ah, claro Sí, 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 sí Bueno, me he muerto Pero ahora Ahora lo solucionamos Hostia A ver, ese No Ay, se la ha cargado Bueno, ahora me muero Ya verás Ah, no, no No te escondas Detrás del escudo Joder Es que no veas Como apunta Con las flechas A por ellos A por ellos A por ellos Hostia Ay, dejar Bueno, bueno No me nace bola Ay, va por mí Eso es que me ha visto Tengo que tener Venga, lo regeneramos Venga, yo le lanzo bolas Y tú te le matas Venga, va Muy bien, muy bien Ha funcionado No te cubras Este se cubre Este ya se sabe Lo de las piedras Ay, mierda No me ha dejado Y este clérigo aquí ¿Dónde va? Ah, me ha matado Ah, no Ha sido el otro Vamos a formar Ah, no me ha dado tiempo Hostis Venga, lanzar Venga, lanzar Este es mío Casi me matas antes Bien Ahora debería aprovechar El fuego A mogollón Ahí, a ver Ah, pues me he cargado Uno Pues le estoy dando Pero No se muere Muerte Ya Me voy un poco Me recupero ¡Hala! Me he pesado la flecha Toma, piedras No sé si acercarme Que luego me dan Bueno, que viene otro A ayudarle Ay, no No, no No la ayudes Va hincada Cabeza en la arena Le coge gustillo A eso del guerrero Si me decide entrar O no Por donde no haya flechas Por favor Por aquí no hay manera Que bueno Es verdad que para él No se podía Ya no me acordaba Estaría bueno Entrar por detrás Del castillo ¡Ah! ¡No me des! Te estaba matando De lejos ¡Mi mierda! Eran muchos Esperadme Esperadme que llevo No, espera Que me voy Que me quedan rocas No, no, que me voy Joder, que me está dando Todo el mundo Si acabo de salir Venga ya Gracias Ay, me ha recuperado Pero ¡Por mal! Y no me ha dejado Terminar Joder, 10 segundos Joder, 10 segundos Con un escudo De cerdito Pues aprende A pedir A pedir A la maga A ver A ver Formad 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 Posfi Formad Que les petamos Que están todos ahí Toma flechas O lo que sea Pero bueno Ha sido buena Ha sido buena Ha sido buena Ay, espera Que no llego Ah, se ha metido Uno por el medio La ha liado Ah, joder Es un buen momento Para usar la magia Es que me meto En el círculo Justo Joder Rayos Ah, me quemo Me muero Me muestro Joder Más magia Me ha mal Lo de las flechitas Lo quiero hacer Otra vez Uy, 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 uy ¿Cómo se cubre? Y no te estoy dando Estoy a 3 metros Ah Vaya Ah, me la he recuperado ¿No? Porque estaba Totalmente caída Ahora Todas las guardas De fuego Para mí Venga Uy Toma Toma Rallo Lo del rayo Ah, bueno, vale Creo que sea Mío Me parece Toma rayo He acercado Venga Ayúdame Ah Jodo Ah, por el clérigo Que el clérigo no tiene Defensa de nada A ver Si le mareo Dando vueltas A lo mejor me le cargo Vale Me he cargado Y abre la puerta Claro Te me dejan A ver Había uno por aquí Venga Que ya no queda nada Hostia 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 Que han construido Una máquina Ahí cerca Mierda Vale Y me siguen dando Si, si, si Ya estaba muerta Rayos y retrócanos Solo hay uno Bueno Da igual Ah, dejarnos Dejarnos Que hostia Me ha dado A ver Que me hago el lío A ver Yo quiero abrir la puerta Y toma Poder Vamos igual Y parecemos clones Uy Que peligro Esto de ir de tarde a uno Esto es como Como ir de tarde a uno En el battle fight Me voy a meter una hostia En cualquier momento A ver Te envío unos rayos A ver si te paras Bueno Ya me ha conmocionado Ah Déjame 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 A volar Eso me pasa Por ir de tarde Tercero Bien Hemos ganado Bueno Y hemos subido De nivel Así que Eso es bueno Por nada A ver si mostramos Un poco de alegría Alegría Le damos alegre A ver Segundo intento Vale Hemos ganado Hemos ganado Bien Yupi Guay A ver Que nos dan Un objeto Que objeto Ah vale Uy Que guapo Y hemos subido Y hemos subido De nivel A A Del nivel Al nivel 3 Bien Bueno Hasta la próxima De la semana Hemos ganado Hemos ganado Trabajo